Si tú tuvieras que pedir dinero prestado para diferentes cantidades de tiempo, puedes imaginar que la persona que te presta el dinero te cobrará diferentes tasas de interés dependiendo el riesgo que tiene el dinero prestado por cada cantidad de tiempo. Y lo mismo pasa cuando la gente presta dinero al gobierno federal. Así que cuando pensamos en la tesorería de tu país, esta tiene distintas fechas de vencimiento. Que no es ni más ni menos que en cuánto tiempo la tesorería te devolverá tu dinero de regreso. Y por lo tanto, de esto va a depender el interés o el rendimiento que se te pagará. Como estamos suponiendo que son varios préstamos, cada uno con sus distintas fechas de vencimiento, entonces los podemos graficar. Así que vamos a suponer que la primera deuda que tiene la tesorería contigo se va a pagar dentro de un mes. Tiene de fecha de vencimiento un mes. Y si nos fijamos en el dinero que prestamos al gobierno contra el dinero que nos regresará, el gobierno en la fecha de vencimiento, podemos obtener el rendimiento y vamos a suponer que es del 1%. Ahora bien, la segunda deuda va a ser en 3 meses, va a tener una fecha de vencimiento en 3 meses con un rendimiento del 1.5%. Vamos a tener una tercera deuda que se va a pagar dentro de un año y esta tiene una tasa de rendimiento más grande, del 3%. El gobierno te debe una cuarta deuda que se va a pagar dentro de 10 años, tiene una fecha de vencimiento de 10 años y esta va a tener una tasa de interés más grande, va a ser del 3.5%. Y para finalizar, vamos a suponer que también hay una deuda que se va a pagar en 30 años, tiene una fecha de vencimiento de 30 años, con una tasa de interés del 4%. Así que ya con esto tenemos las fechas de vencimiento, las tasas de interés o el rendimiento y entonces cómo graficamos esta información. Y ya con esto le vamos a dar vida a la curva del rendimiento, la cual se va a medir en pesos según la cantidad de valores y de bonos que tenemos de la tesorería. Y esta curva de rendimiento es una herramienta que podemos utilizar cuando tenemos una comparación de deudas en cualquier momento, no sé, por ejemplo, en algún bono corporativo o por cada valor del gobierno o por cada valor de una corporación de otro país o lo que se nos ocurra. Y consta de dos ejes, en el eje X o en el eje de las abscisas vamos a poner la fecha de vencimiento de cada una de nuestras deudas y como ya tenemos también las fechas de vencimiento, entonces vamos a ponerlas de una buena vez. Aquí va a ser un mes y aquí por lo tanto van a ser tres meses y no, mejor lo voy a borrar y los voy a pegar un poco más porque entonces la escala no me va a quedar nada real. Voy a suponer que aquí es un mes y aquí son tres meses. Estoy intentando hacer lo mejor que se pueda mi escala. Sé que me va a quedar una escala muy rara, pero bueno, aquí va a ser un año, aquí cinco años y bueno, no, son diez años, entonces mejor lo borro. Voy a hacer crecer un poco más mi eje de las X y aquí voy a suponer que son diez años y aunque la escala está muy rara, voy a suponer que lo más lejos que se pueda en este eje de las X, lo más lejos que se pueda y que también se ve en la pantalla van a ser treinta años. Estas escalas están un poco raras, yo lo sé, pero estoy haciendo lo mejor posible. Y bueno, en el eje de las Y voy a poner las tasas de interés o el rendimiento. Entonces voy a suponer que mi valor más grande es cuatro por ciento y entonces en un mes es uno por ciento que es aquí, en tres meses tengo 1.5 por ciento que va a ser por aquí, en un año tengo una tasa de interés o un rendimiento del 3 por ciento, entonces es 1, 2, 3, va a ser justo por acá, en diez años va a subir hasta el 3.5 por ciento, entonces vamos a ponerlo bien, aquí es 1.5 por ciento, este es un 1 por ciento y en diez años es el 3.5 por ciento, está arriba del 3, abajo del 4, entonces tengo que ponerlo aquí, este va a ser mi tasa de interés o mi rendimiento del 3.5 por ciento y por último cuando yo tengo una deuda o cuando yo le presto al banco durante treinta años o una cierta cantidad de dinero, yo obtengo una tasa de interés del 4 por ciento y ya está, si nosotros unimos dos puntos vamos a obtener la curva de rendimiento que voy a intentar dibujarla un poco mejor y que se ve más o menos así. Y para finalizar lo que podemos ver es que si le prestamos dinero a la tesorería por un largo periodo de tiempo vamos a obtener una tasa de interés o un rendimiento mayor al rendimiento que obtendríamos en un periodo de tiempo más corto.